Cosas que no quedan claras, ¿no? Porque ella es la presidenta encargada, según el parlamento ayer, al mismo tiempo es vicepresidenta, ¿cómo la considera el presidente de la república? La verdad es que sí, hemos amanecido, como dice la portada de correo, con dos presidentes. ¿Es el fin o es el inicio de una nueva crisis? Le preguntamos a Jaime de Altaus. Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, es la exacerbación total de la crisis, ¿no? Es el comienzo de un capítulo, a mi juicio, negro para la democracia peruana. ¿Pero quién es presidente en este momento? ¿A quién le decimos presidente? Yo creo que la presidenta es Meche Araos, por supuesto que sí. El problema es que no tiene el poder real. El poder real, fáctico, como mismo dijo en su palabra, lo tiene el presidente Vizcarra, porque él ha disuelto inconstitucionalmente el Congreso. Eso ha sido un golpe de Estado, esas son las palabras exactas que hay que usar. Algunos dirían, no es golpe de Estado porque no hay tanques, no se ha tomado el Poder Judicial, ¿no? Con el recuerdo de Alberto Fujimori, ¿no se han tomado los medios de comunicación? No, bueno, eso son características secundarias de un golpe de Estado. Lo fundamental en un golpe de Estado es que se trata de un golpe contra la Constitución, es decir, que se pasa por encima de la Constitución y se disuelve un poder del Estado, inconstitucionalmente. Eso es el golpe, en eso consiste el golpe de Estado. ¿Qué es lo que correspondería hacer entonces por parte de Mercedes Araos? Ella ya ha invocado la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, pero ¿quién define esta controversia? Bueno, el problema es que no hay manera de definirla porque ni siquiera el Congreso podría plantearle una cuestión competencial al Tribunal Constitucional porque el Congreso está disuelto, ¿no? No sé si, no creo que la Comisión Permanente puede hacerlo, porque, pero en fin, y el Tribunal Constitucional no se puede pronunciar de oficio tampoco en este tema. De modo tal que es una imposición por la fuerza, pues ha enviado la policía a impedir el ingreso de los congresistas al Congreso, es la fuerza a la que está actuando, es el gobierno de la fuerza, no es el gobierno de la ley y de la Constitución. Pero los congresistas no es que tampoco se hayan quedado en el Congreso a defender sus fueros como originalmente dijeron, de hecho ya hemos visto que algunos están camino al aeropuerto si es que no se fueron ya en un avión. Ah, bueno, eso no lo sé, pero eso, digamos, si algunos congresistas se interpretan porque ya están disueltos y que por lo tanto ya no pueden, a más ni siquiera pueden ingresar al Congreso. Ellos dijeron que se iban a quedar ayer, ¿no?, en el Congreso de la República dentro del Legislativo. Que se iban a trincherar. Algunas bancadas sí aceptaron la decisión del presidente de la República y ya dejaron de ser congresistas, pero tenemos supuestamente a un grupo de congresistas, más o menos 80, que fueron los que votaron por la suspensión del presidente Vizcarra, que siguen considerando que continúan siendo congresistas. Claro, bueno, los que aceptaron la decisión fueron los que promovieron la decisión desde siempre, pedían el cierre del Congreso. Prácticamente, salvo la utilización o no de los tanques, es lo mismo que hizo Alberto Fujimori en el año 1992, ¿no?, amparado en el apoyo popular, denunció que había corrupción en la partidocracia, en los partidos políticos, la corrupción del Congreso, exactamente los mismos argumentos. Y cerró el Congreso, con la diferencia que en esa época el país estaba al borde del abismo, porque Sendeo Luminoso estaba a punto de capturar Lima y capturar el poder. Y entonces, digamos, no es que yo justifique un golpe de Estado, pero habían razones o, digamos, circunstancias que de alguna manera podían explicarlo. Pero alguien podría decir exactamente lo mismo sobre hoy, sobre lo que está sucediendo ahora, porque la corrupción está latente en el seno del Congreso de la República. La corrupción existe en todo el país, existe en el Ejecutivo, existe en los municipios, existe en los ministerios, existe en los gobiernos regionales y locales. Y también hay algunos congresistas que son corruptos, algunos, pero es decir, no se puede decir que el Congreso sea corrupto como tal. También tomaron decisiones equivocadas, a mi juicio, en el tema de Chavarri, por ejemplo, debieron haber permitido que fuera procesado. Pero eso, digamos, es un baldón político para los que han defendido esas causas. Digamos, tú los condenas políticamente, después no los eliges, no los reeliges o como fuese, pero no puedes cerrar el Congreso, no puedes tomar una decisión inconstitucional, no puedes hacer un golpe de Estado por esa razón. No, es una cosa inconcebible. El vicepresidente, el presidente del Consejo de Ministros de Vizcarra, su gran vicepresidente del Consejo de Ministros, el señor Villanueva, también resulta que era un corrupto. Entonces, la corrupción está en todas partes en el Perú, esa es la verdad. Entonces, para luchar contra eso, lo peor que puedes hacer es la decisión que has adoptado ahora, porque ¿quiénes van a ingresar al Congreso ahora? Los mismos, o sea, los mismos no iguales, ¿no? Pero puede ser cualquier aventurero nuevamente que postule el próximo año, en enero del próximo año. Por supuesto, porque no hay ni tiempo para seleccionar a los cogresistas, o sea, que primero que pasan por la calle lo van a levantar para poner una lista. Entonces, es decir, estamos de mal en peor, estamos degradando cada vez más las condiciones institucionales, en lugar de avanzar. Esto es muy grave. Sin embargo, ¿cuál es el grano de arena que ha colocado, o el rocón, en todo caso, que ha colocado el Congreso de la República en este proceso? Porque lo de ayer fue sin duda una provocación. Es decir, la pelota ya estaba en la cancha del Congreso, y lo que muchos hubiésemos esperado es que tengan voluntad de que las aguas se apaciguen. Pero no, al contrario, la situación se puso mucho más candente, hasta el punto que no dejaron, no permitieron entrar al primer ministro. ¿Qué les hubiese costado discutir la cuestión de confianza desde un inicio? ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, de acuerdo, uno puede discutir que se cometieron errores después de hecha la historia, después de producida la historia, pero la sesión para discutir el tema de la elección de los congresistas, de los miembros del Tribunal Martín, estaba ya establecida, eso estaba programada, no estaba programada la presentación del premier, porque esto se produjo a último minuto, con la misma lógica yo me pregunto qué le hubiera costado al Ejecutivo plantear esta ley para modificar las reglas para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional seis meses atrás, diez meses atrás, cuando comenzó el proceso, un mes atrás, no, cuando ya se ha convocado a la sesión del Congreso para elegir, entonces, no, 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 no haga nada, yo voy con mi ley. Sí, y por otro lado, la ley que presentan no es una ley para impedir, decíamos, la cuestión de confianza no es para impedir una elección, porque no se puede impedir una elección que es una función excluyente del Congreso, la elección de los miembros del Tribunal Constitucional no se puede impedir con una cuestión de confianza, con una cuestión de confianza tú puedes plantear la ley, yo hago cuestión de confianza de este proyecto de ley, de acuerdo, pero yo no puedo hacer cuestión de confianza para interrumpir una elección, eso no se puede hacer. Pero no la estaba interrumpiendo, estaba solicitando que, digamos, algunas pinceladas más respecto a los requisitos o al proceso sean introducidos en el proceso actual. A lo que yo voy, Jaime, es que... Estaba interrumpiendo, pues. A ver, yo me pongo en el lugar del ciudadano, ¿no? Entonces, claro, no entendemos probablemente de estos detalles constitucionales, que la ley es la ley, qué sé yo, pero un poco de voluntad política sí podía haber, y en ese sentido yo sí creo que al Congreso le faltó a la fuerza, a la mayoría, a fuerza popular, que demostró efectivamente su fuerza, pues le faltó un poco de flexibilidad para también tener la sensibilidad respecto a lo que el ciudadano quiere, ¿no? Bueno, finalmente dejaron entrar al... Finalmente participó el presidente del Consejo de Menem... A los encujones. Bueno, de acuerdo, esto se estuvo mal, pero participó finalmente en la sesión cuando él estaba previsto para las 4 de la tarde, a esa hora le habían dado entrada. Participó antes, logró su objetivo, ¿no? Entonces, pero aquí, fíjense, esto comienza el 28 de julio, con el pedido de adelanto de elecciones, cuando el 27 el presidente del Congreso había hecho un discurso en el que había enumerado los problemas del país y las reformas que había que hacer, que coincidían con las reformas planteadas en el Plan Nacional de Competitividad que se aprobó el día siguiente. Es decir, estaban en consonancia con lo que el Ejecutivo quería y ofreció un trabajo conjunto, elaborar una agenda conjunta. Lo ofreció en su discurso del 27 de julio. ¿Cómo responde el presidente de Vizcarra? Con una declaración de guerra. Vamos al adelanto de elecciones. Es decir, ya estaban dadas las condiciones para un acuerdo de gobernabilidad con lo que había planteado el presidente del Congreso, porque ya el presidente de Vizcarra había ganado todas las batallas, había sacado las reformas judiciales, las reformas políticas, en fin, ya había ganado todas las batallas y entonces el presidente del Congreso dice, vamos, trabajemos conjuntamente una agenda. ¿Con qué responde? Vamos al adelanto de elecciones. Claro, eso empoderó a la ladura de Fuerza Popular. Entonces, que hasta ese momento era minoritaria dentro de Fuerza Popular. Fuerza Popular estaba dividida y sigue estando dividida. Pero hubo una recomposición. Luego con las bancadas satélites, ¿no? Las bancadas conservadoras. No son satélites, son bancadas que entienden que esta propuesta de adelanto de elecciones era pues una barbaridad, como era una barbaridad. Es una propuesta de la que ya Vizcarra parece que se ha olvidado, ¿no? Bueno, se ha olvidado. O sea, pues si ahora vamos a adelantar las elecciones para enero. O sea, la oferta de Vizcarra era nos vamos todos y ahora parece que solamente se va a ir el Congreso, ya se queda. Claro, se puede conseguir lo que él quería, por supuesto. Él está en un vértigo populista total. Entonces, él plantea esto del adelanto de elecciones, que era inconstitucional y que era inconducente y que hubiera tenido efectos desastrosos, igualmente, porque se abortaba la reforma política, una serie de cosas. Entonces, todas las bancadas, obviamente, las bancadas sensatas dicen, oiga, ¿qué pasa acá? No es que fueran aliadas o que creícen lo mismo que Fuerza Popular. Se unen por la necesidad. Y entonces, evidentemente, esto... Pero, digamos, a lo que voy es que ¿quién agrede primero? Entonces, ¿quién genera condiciones de enfrentamiento? ¿Quién crea la crisis? Claro, en la época de Kuczynski hubo una crisis y un enfrentamiento y una confrontación y las actitudes de Fuerza Popular fueron muy negativas, ¿de acuerdo? Pero ya en la época de Vizcarra, eso había culminado, había terminado. Fuerza Popular se había reducido a 54, se había dividido internamente. Vizcarra había impuesto con cuestiones de confianza todo lo que quiso. Dominaba la situación. En fin, los decretos legislativos en esta segunda etapa no fueron ninguno tocados. Además, muy pocos se acuerdan que el presidente Vizcarra asume precisamente la presidencia luego de tener estas conversaciones con Fuerza Popular, ¿no? Además, además, así es, efectivamente. Yo no sé qué pasó después que no se produjeron... que esa relación que hubiera podido ser buena no funcionó. Jaime, tú ya has adelantado algo, pero hay mucha gente que se debe estar preguntando ¿cómo podemos comparar o diferenciar esta situación con el 5 de abril del 92? Mira, hay muchísimos paralelos. Había una situación en que el Congreso, digamos, no era querido. En ninguna parte del mundo el Congreso es querido. Esa es una de las debilidades, si podemos llamar así, de la democracia. Si vemos en una línea de tiempo, la aprobación del Congreso ha sido la misma desde hace varios años. Años y décadas. Así es. Y en todos los países del mundo. Y entonces, de eso se aprovechan los populistas para atacar al Congreso, atacar a los políticos y finalmente cerrar el Congreso. Entonces, la democracia está en peligro en el mundo, por esa razón. Entonces, hay que tener convicciones democráticas y constitucionales muy fuertes. A mí me sorprende la debilidad de las convicciones democráticas de mucha gente, de muchos que se suponía que le defendían la democracia, el Estado de Derecho, que condenaron en su momento el golpe de Fujimori y ahora están todos felices con este golpe. Esto es una cosa, me recuerdo el libro este de Eduardo Darján, que es un politólogo, que se llama Demócratas Precarios. Demócratas Precarios. O sea, apoyan la democracia, la Constitución cuando les conviene, pero no cuando no les conviene. Y entonces, había esa situación de... Y Fujimori usa los mismos argumentos que usa Vizcarra ahora. Él hablaba de partidocracia, ahora hablan de los partidos políticos del Congreso, hablaba del Congreso, de la corrupción del Congreso, atacaba al Congreso a los partidos políticos constantemente por corruptos, por hacer repartijas, también lo mismo, por hacer componendas, toma y daca, era la palabra que él usaba, toma y daca. No, los acusaba, eran los mismos argumentos, exactamente los mismos argumentos. Con esos argumentos, él cerró el Congreso, cuando el Congreso en realidad estaba tratando de buscar una solución, en fin, lo cerró. En eso se parecen las dos actitudes, las dos situaciones. En lo que se diferencian es que las circunstancias eran completamente diferentes. Ahí, en esa época, Sendero estaba avanzando sobre Lima, podía tomar el poder, había una situación muy grave de verdadera crisis y de emergencia nacional. Ahora no hay ninguna emergencia, no hay ninguna crisis ni económica, y la crisis política es una crisis política inventada por el propio presidente de Vizcarra para dar el golpe que ha dado. Has mencionado algo importante, no hay crisis económica, pero ya los grupos empresariales han pronunciado, diciendo que estamos en una situación de incertidumbre que sí podría perjudicarnos económicamente. ¿Estás de acuerdo? Claro, por supuesto. Yo estoy seguro que todas las empresas grandes, medianas y pequeñas en este momento han aguantado... ¿Pero eso qué significa? ¿Que van a bajar el switch de la fábrica? Hay gente que ahorita está saliendo a trabajar, a continuar con su vida con normalidad. No van a cerrar la fábrica, van a resistir hasta donde puedan, pero no van a invertir. Digamos, todas las empresas tienen siempre un programa de inversiones, de mejoras, etcétera. Todo eso lo van a aguantar hasta que se resuelva la situación. ¿Cómo se va a resolver? No se va a saber qué tipo de congreso se va a elegir. Suponte que los partidos que ahora están en el Congreso, que se oponen a la disolución del Congreso, que consideran que es inconstitucional, etcétera, no vayan a la elección esta de enero. ¿Quiénes van a ir? Solo los partidos de izquierda. Vamos a tener un Congreso de izquierda. ¿Qué pasa si ese Congreso de izquierda convoca una asamblea constituyente o quiere ir? Bueno, no están listos tampoco para postular, ¿no? Claro, por supuesto, van a recoger a quien quiera. En ese momento hay un montón de oportunistas que van a querer participar de esos lados. Entonces la incertidumbre es completa. No se sabe cómo va a ser ese Congreso. Ahora, Jaime, si el presidente Vizcarra ya no tiene con quién pelearse, porque no hay Congreso, ¿cómo va a mantener su popularidad y qué es lo que va a hacer a continuación? Ah, ese... Bueno, el presidente Vizcarra ha demostrado una gran imaginación, ¿no? Muy creativa en ese campo, ¿no? ¿Algún método va a encontrar? ¿Qué sigue? Porque a decir verdad, y hay que ser honestos, toda esta confrontación nos ha estado manteniendo en vilo desde ese 28 de julio, desde que lanza este mensaje el año pasado, y la verdad es que muchos reclaman por medidas de seguridad, medidas económicas y otras tantas. Entonces, si ya no te peleas con nadie, vamos a los temas de fondo, ¿verdad? Y eso es lo que uno esperaría que suceda hasta el 2021. ¿Crees que eso pase? ¿Crees que está preparando su nuevo gabinete ya para ejecutar y ya no confrontar? Mira, aquí... ¿Cómo será? Si el gabinete que tenía era un gabinete muy poco efectivo, muy poco ejecutivo, no se resolvía ninguno de los problemas, etcétera, y disfrazaba esto con la lucha política, como efectivamente has señalado, el nuevo gabinete estoy seguro que va a ser de menor calidad que el que teníamos, ¿no? Comienzando por el presidente del Consejo de Ministros. No te cuadra, Vicente Ceballos. Bueno, yo me parece que, digamos, si comparas con Salvador del Solar, las diferencias son notorias, ¿no? Además, es un hombre de izquierda, clara. Él se manifestó a favor de estatizar varios sectores empresariales hace dos o tres meses. ¿Crees que eso ya aclara, entonces, la posición ambigua que tenía el presidente de la República? ¿Es un presidente de izquierda? Bueno, en los hechos se está convirtiendo en un presidente de izquierda, ¿no? La manera como manejó el tema de Tía María, digamos, se confabuló con estos sectores antimineros para prácticamente cerrar el Tía María, que es lo que ha pasado, ¿no? Entonces, hay algo de eso. Yo no sé cuál será su orientación, digamos, realmente real, ¿no? Pero el asunto es que yo no sé qué ministros va a conseguir que sean de... Bueno, pero Cateriano estuvo ayer dando vueltas, ¿no? Cateriano estuvo ayer dando vueltas. Seguramente, Cateriano, bueno, pero el problema es que esos ministros pueden incurrir, pues, en infracción constitucional. De hecho, el presidente ya incurrió en infracción. Pueden ser denunciados hasta penalmente. ¿Pero quién los denuncia? ¿Qué es lo que debería hacer en este momento Pedro Laecha o Mercedes Arauz? Bueno, eso yo no lo sé, pero ellos tendrían que, efectivamente, preparar denuncias constitucionales, denuncias penales, ¿no? Porque hay un artículo en el Código Penal contra quien atenta contra el orden constitucional. Es un delito. Luego, denuncias ante la OEA. En fin, hay una serie de cursos de acción. ¿Y crees que la OEA tenga influencia en lo que pueda pasar en el destino de nuestro país? Se puede invocar la Carta Democrática, ¿no? Vamos a ver si eso tiene algún efecto o si realmente la OEA reacciona ante eso, ¿no? Eso depende de, en fin, de la... Yo me imagino que por lo menos Almagro va a expresar una preocupación, ¿no? Pero en el foro interno tendría que ser el Tribunal Constitucional el que está ahorita, el que estaba a punto de ser cambiado, el que tendría que resolver esas acusaciones. Bueno, si es que llegan al Tribunal Constitucional. En el Tribunal Constitucional llegan solamente las acciones de constitucionalidad, el habeas corpus, el amparo. No sé, aquí estamos hablando de denuncias de otro tipo, ¿no? De denuncias penales. No sé si se plantearía un habeas corpus. No lo sé, no lo creo. En fin, habría que ver cuál es la estrategia. En esos zapatos no me he puesto todavía. No sé exactamente qué cosas están planteando. Fujimori destruyó las instituciones en nuestro país después del golpe de Estado, tomó el Tribunal Constitucional, tomó el Poder Judicial, tomó el Ministerio Público. ¿Crees que el impacto de disolver el Congreso de la República se traduzca en esa misma magnitud? Mira, no, evidentemente que no. No creo, pero... Me refiero al deterioro de las instituciones, finalmente. ¿Al deterioro? Lo que pasa es que las instituciones para la gente no es algo tangible, ¿no? No lo sienten, no lo ven, pero el tener instituciones débiles hace que nuestro país esté como esté y el cerrar el Congreso finalmente no termina siendo la mejor salida. Pudo haber muchas salidas. Así es, así es. Y tienes toda la razón. Pero fíjese, en el tema del Tribunal Constitucional, un elemento que ha jugado en este asunto es que el gobierno no quería, en el fondo, que se renueve este Tribunal Constitucional. Salaberry nombró esta comisión en la época de Salaberry, en noviembre del año pasado, para renovar, con seis meses de anticipación se nombra la comisión para buscar los candidatos para renovar el Tribunal Constitucional que se llevó a haber producido el 2 de junio. Ya eran cuatro meses de retraso, cuatro meses de retraso. Pero finalmente Salaberry nunca convocó, nunca se llevó a cabo ninguna... Esa comisión prácticamente no sesionó porque no le interesaba al gobierno renovar al Tribunal Constitucional porque tiene ahí mayoría. Hay cuatro tribunos o magistrados de izquierda que son los que impiden una serie de cosas y fallan eventualmente cuando se presentara alguna cosa que interesara al gobierno a favor del gobierno. Entonces, al gobierno no le interesa la renovación del Tribunal Constitucional. Por eso, en parte, también ha intervenido con la fuerza con que ha intervenido ahora porque no quería la elección. No quería la elección. Entonces, claro, se dice que quería procedimientos mejores. Por supuesto que se requieren procedimientos mejores para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que motiva a ambas fuerzas, al legislativo y al ejecutivo? ¿La corrupción, las denuncias que tienen, la situación de sus líderes o en la que el mismo presidente de la República pueda estar inmerso en un futuro? ¿O acá hay una batalla ideológica? Porque vemos que ambas fuerzas también se enfrentan. ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? La batalla ideológica no existe. Por eso es que era perfectamente posible un acuerdo de gobernabilidad entre ejecutivo y legislativo. Un acuerdo sobre una agenda país. Algo que fue planteado por el propio Pedro Laechea, que incluso solicitó un diálogo para eso, un diálogo que al final se frustró. Solicitado por varias bancadas. Solicitado por la propia Meche Arados en una reunión que tuvo el lunes pasado con el presidente, que ya salió a la luz, en la que le dice, yo lo puedo ayudar a construir una agenda común, una agenda de gobernabilidad, una agenda país con el Congreso. Está dada, está dada. Ahí están todos los proyectos que están en el Plan Nacional de Competitividad. Están los proyectos pendientes de reforma política. Está dada, la reforma es muy fácil, la agenda es muy fácil de hacer. Y Meche Arados le dijo, yo lo hago, no se preocupe. Y no quiso, el presidente no quiso, es decir, no estaba interesado en llegar a un acuerdo con el Congreso para una agenda de gobernabilidad, una agenda país al 2021, que era muy fácil de hacer porque no hay diferencias ideológicas. Aquí las diferencias son de otro tipo. Pero las diferencias ideológicas sí se dan dentro del Tribunal Constitucional y eso era lo que se batallaba. Claro, claro. Pero además el problema es que el presidente ha sido convencido por Maximiliano Ayer, este argentino, de que él tiene que mantenerse en un posicionamiento permanente. Ese es su concepto. Del lado del pueblo, del lado de la lucha anticorrupción. Entonces todo se subordina a la llamada lucha anticorrupción. Bueno, el presidente mismo se pone la valla el domingo en una entrevista cuando dice, bueno, si no me aceptan ni siquiera el planteamiento de cuestión de confianza, yo ya doy por negada la confianza y los disuelvo, ¿no? Luego cuando ya llega Salvador de Solar, plantea la cuestión de confianza, pero se ve después, ya no podía dar marcha atrás. Ya el Congreso se había un poco burlado de esta figura y no podía dar marcha atrás. Me parece que fue un poco obligado por sus propias palabras a tomar esa decisión, porque si no se quedaba sin ese apoyo popular, ¿no? Las palabras fueron de la entrevistadora. Fue la que hizo la fórmula y el presidente dijo... Pero que se respondió. Estaba tuvitativo en responder, ¿no? No, no, dijo sí. Él respondió. Efectivamente yo lo haría. Es decir, yo se daría. Él accedió. ¿De ahí se prestó la sobra al pueblo? No, yo creo que estaba preparado eso, bueno, yo creo que estaba... Él ha anunciado lo que iba a hacer y yo recuerdo haber tuiteado en ese momento. Eso es un golpe. Es un golpe de Estado. Lo que está anunciando es un golpe de Estado. No lo puede hacer. Y es una cosa increíble. Es decir, ha anunciado un golpe de Estado. Y lo que vino después fue una provocación y ahora estamos comentando esto mientras Mercedes Arados está en su casa como presidenta, ¿no? Según el Congreso de la República, que ya no sabemos si es Congreso, porque, por otro lado, Martín Vizcarra tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Muchas gracias, Jaime, por estar aquí esta mañana.